El asteroide denominado AG-129-2002, que fue catalogado como un monstruo por parte de la prensa de Inglaterra, viaja a gran velocidad hacia la Tierra y pasará cerca del globo terraqueo en el mes de febrero, un hecho que ha causado revuelo en los medios sociales entre la comunidad científica. De acuerdo con el portal Daily Mail, el asteroide recibió la categoría de potencialmente peligroso por la NASA y en la actualidad viaja a una velocidad de 107.000 kilómetros por hora. Asimismo, la gigantesca roca tiene una medida de un kilómetro de ancho y antes toda la Agencia Espacial de Estados Unidos explicó que si se estrellara contra la Tierra todo se convertirá en una era del hielo. Los científicos, según lo dicho por la página Publimetro Chile, afirmaron que en caso de ocurrir un hecho como el anteriormente descrito, se presentaría un impacto global muy severo en el planeta Tierra. No serían tiempos agradables para la humanidad, el asteroide representa un verdadero peligro, explicó Charles Barden, especialista del Centro Nacional de Investigación Atmosférica. Al final, los expertos dieron a conocer que no es el primer suceso que se presentará en 2018, ya que en estos días uno de los mayores asteroides en el cinturón, denominado Vesta, entrará en un enfrentamiento con la Tierra y estará a una corta distancia del planeta. Según algunas estimaciones, es posible que el asteroide sea visible a simple vista, aunque algunos especialistas en el mundo ya han descartado dicha teoría. Música Música Música